Última hora. Los republicanos culpan del cierre del gobierno a Joe Biden y la frontera. Es probable que el gobierno federal cierre en tres días y, hasta ahora, el Congreso no puede ponerse de acuerdo sobre los niveles de gasto futuros ni encontrar los votos necesarios para aprobar una extensión a corto plazo. En el centro de esta agitación está el presidente Kevin McCarthy, quien, a diferencia de los líderes demócratas del Senado, se ha negado en gran medida a aprobar proyectos de ley de gasto de manera bipartidista. Como los republicanos controlan la Cámara, McCarthy no puede perder más de cinco votos, y algunos de sus propios conservadores han mostrado poco deseo de llegar a acuerdos cuando la legislación no recapacita de las propuestas hechas por los republicanos. Conscientes y es aquí en donde McCarthy y otros republicanos han comenzado a culpar al presidente Joe Biden por un posible cierre, ya que está empeñado solo en sus propuestas de gobierno y nada más. Amigos, el martes, cuando se le preguntó si habría un cierre, McCarthy dijo, no lo sé. Pregúntele al presidente Biden. Más tarde redobló su postura diciendo, el presidente puede mantener abierto el gobierno consiguiendo algo en la frontera. El Senado pretende aprobar una resolución continua a CR que retrasaría el plazo de cierre ampliando la financiación gubernamental a sus niveles actuales y al mismo tiempo ampliando la financiación para el conflicto del país que está apoyando Biden. Casi la mitad de los republicanos de la Cámara de Representantes se oponen a apoyar a este país y, en cambio, quieren que se incluya financiación para la frontera en sur. Sin embargo, las disposiciones fronterizas que quieren los republicanos no han contado con el apoyo bipartidista y es poco probable que sean aprobadas en el Senado. Si las dos cámaras no pueden llegar a un acuerdo, el gobierno cerrará. Desde que McCarthy hizo sus comentarios, los líderes republicanos han intensificado este mensaje. Cuando se le preguntó cuánta culpa cree que merece el presidente por un posible cierre del gobierno, el congresista de Texas Jeff Roth, presidente de políticas del grupo de extrema derecha Freedom Caucus, dijo prácticamente toda porque ha fracasado por completo en hacer su trabajo para asegurar la frontera. El congresista de Florida Barron Donalds, una estrella en ascenso dentro del Freedom Caucus que ganó notoriedad nacional después de ser nominado para presidente cuando los conservadores buscaban una alternativa a McCarthy, se hizo eco de la postura de Roth. Descartó una posible oposición del Senado. He sido muy claro en que el gobierno no debería seguir recibiendo financiación si nuestra frontera no es segura, dijo Donalds a Newsweek. Hemos aprobado un proyecto de ley de seguridad fronteriza. El Senado no ha hablado de ello. No lo han debatido. No han dicho, oye, inventemos el nuestro y enviémoslo de vuelta a la Cámara. No han hecho nada. Básicamente han jugueteado mientras arde la frontera. La frontera sigue siendo una vulnerabilidad política para la Casa Blanca, ya que los encuentros de migrantes en la frontera suroeste alcanzaron el quinto nivel más alto visto en el transcurso de la presidencia de Biden, y la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos informó casi 233 mil encuentros. Los demócratas de la Cámara de Representantes consideran ridícula la idea de que el presidente sea el culpable. El congresista neoyorquino Jamal Bowman, miembro franco del Grupo Progresista del Congreso, se rió cuando se le pidió que respondiera a los comentarios de McCarthy. Y ahora dime tú, ¿qué opinas? Y esto apenas está comenzando mis patriotas, y solo terminará cuando gane el titán Donald Trump el próximo año. Que viva Trump Presidente 2024. Dios bendiga América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.